Familia, les contamos que un joven residente de Pensilvania tiene dos amores, las águilas de Filadelfia y el arte con globos, no se asusten. Así que decidió combinar estas dos pasiones y se ha convertido en toda una sensación en su barrio y por supuesto entre sus amigos. El joven hace creativas figuras desde la famosa águila, símbolo del equipo de fútbol, como también el arco del campo y hasta los perros calientes del estadio. Muy creativo, la verdad. Miren eso que se puso en la cabeza, está increíble. Bueno, el joven llegó a ser reconocido por algunos jugadores de fútbol quienes lo visitaron y se tomaron hasta fotos con él, Edita. Me parece una manera divertida de poder admirar a su equipo y de crear con globos. Se puede dedicar a hacer fiestas de niños también, me imagino, si quiere también sacarle más partidito y un dinerito a ese arte que tiene. Cuántas pasiones alrededor de la feria del fútbol. La verdad que sí, genera muchas pasiones. Y ya se viene el Super Bowl, que eso va a estar bien emocionante. Unas muy buenas y lindas, pero también hay otras que cuando desata rabia, ira, porque el equipo no ganó, entonces es que viene el problema. Pero esperemos que con el Super Bowl las pasiones sean buenas. Yo voy a decir que soy fan de los Kansas City Chiefs, porque allá fue donde pasé mi año de intercambio. Me acuerdo que mi padre de intercambio era el más fanático todos los domingos o lunes de fútbol viendo partidos, así que lo llevo a mi corazón. ¿Y llegabas a comprar globos o no? Claro que sí. 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 Sí.